Esto para todos los malas ondas que decían ¡No! ¡Leñemos los pintores! ¡Ah, no! Ahí tenés, mirá El jefe es 88 80 del tiempo, mirá Va comiendo, bichito Hay grueso a un quiz ¡Una mulita! ¡Una mulita! ¡Hermosa, la chiquita! Bueno, ahí miren, eh Camino a Bariloche, Ruta 23 ¿Cuál es el primer pueblo? Bueno, venimos de la costa de las frutas San Antonio es que en realidad porque la ruta estaba llena de gente Maquinchao Vamos hasta Maquinchao primero 4 de enero 4 de enero venimos solos en la ruta No la agarré nunca esta ruta 23 Ya le metimos 300 y pico de kilómetro y nadie poca gente en los cruzamos camiones y algunos autos nada más Bueno, saliendo de Ingeniero Jacobacci nos esperan 200 kilómetros de ripio esta sería la entrada la entrada oeste así que vamos a la aventura porque no conocemos el lugar bueno, salimos de Ingeniero Jacobacci a las 9 son las 9 no, gracias son las 9 y 24 esta es la velocidad a la que podemos circular por el serrucho que tiene el rique que GPS marca rumbo este pero no hay ruta la vamos haciendo nosotros la ruta o sea, no hay pavimentada claro, no figura la ripio no figura acá sí en el Google Maps en el Google Maps está mira, el Waze también son las 10.50 salimos a las 9 ya le metimos 42 kilómetros el paisaje espectacular hay unos mojones que nos indican la cantidad de kilómetros que falta hasta la ruta 40 por tramos vamos a 20 por tramos vamos a 60 kilómetros por hora bueno, no hay ningún bófano hace un rato pasamos uno que decía 182 kilómetros por hora imponente ¿viste eso allá atrás? allá, mirá por ahí había un bófano que decía 181 kilómetros y ahí puedo acelerar un poco más 50 casi 60 hasta que ya curva ahí tengo que frenar bueno, está lindo el camino hermoso bueno, acabamos de pasar un pueblito que se llama Ojo de Agua que es este que está acá ya se ve el arco ese Ojo de Agua Ojos de Agua ahí está al costado va a la vía y nos queda 179 kilómetros de este ripio Ojos de Agua acá tenemos un cartelito, mirá que se indica kilometraje el Maitén 156 Choicue 39 si miren como anda la caracola con los pistones limados con la moladora va comiendo bichita con el ripio se intenta ah, se escucha abajo que tengo el barbijo puesto 70 kilómetros por hora a la velocidad del paisaje un poquito más esto es para los extractores ok 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 ¿Cómo llega ese entran delantero? Esa es la velocidad en la que podemos circular en este sector Ya hay un mojón, miren 150 kilómetros Y allá tenemos una subida bastante importante Mira, Choy Cue, Río Chico ¿Y qué tenemos? Bueno, no tenemos que ir Pero es Choy Río Chico ¿Río Chico vamos? Sí, igual de fijo Bueno, no subamos el lado del sector No, no subamos el lado del sector No, no subamos el lado del sector No, 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 pará, pará Prendió el ventilador, chico Acá tenemos una difurcación y no sabemos para qué lado es Que a veces no tiene ni idea de lo que quiere No conoce de rutas Bueno, como todo lo que sube tiene que bajar Ahí ya está nuestro camino Ah, ese es el pueblito O sea que llegamos allá 84 kilómetros No, no llegamos nada Y ese no es el pueblito Y ese no es el pueblito Manuel Mahuel Es el novico Pero nosotros no venimos ahí Claro, pero el primer pueblito que decíamos Pensé que era 120 kilómetros Estamos 84 No, no, la primer ciudad que nos vamos a cruzar es después de Río Chico Este es Río Chico No, este es Manuel Mahuel Choyque Choyque No, no, no ¿No es Río Chico? Sí, este es Manuel Choyque Había que haber bajado por aquel lado para llegar Vamos por este nuevo Y seguimos con la Ruta 6 Ahora vamos a ver con la Ruta 6 Esto es que se repito Que se nos desarma la caracola Bien ¿Sabes qué dice el pertec? ¿De qué fue? Se pasa esto precioso esto ¿Corturas blupestres? Che, ahí dice El pertec A ver No ponen la valisa Bienvenido a Mahuel Choique Y acá dice Visite las pintadas Está borrado el cartel Pinturas rupestres Mahuel Choique Choique, no Choique Bueno, voy a parar esto para sacar una fotita Bueno, ya le metimos 98 kilómetros de ripio Recién ayudamos a un oriundo Con un Pauyo 504 Con el platino destruido Y arrancó el guayo Le decían, no va a arrancar Y le dio arranque con segunda empujándolo Y arrancó Se volvió para la casa Qué paisaje Aquello ya es cordillero Mirá la altura que tiene Pre Pre cordillera Está muy alto No, eso es cordillero Ah, atrás de todo Ah, atrás de todo Sí, eso es cordillero Ahora viene la parte linda, ¿no? Todo Si, bueno Pero La impactante La impactante Exactamente Ahora vamos a Río Chico Río Chico Bueno, vamos acá Bueno, como lo haces en la montaña Río Chico Ahí se ve un río Se llama Río Chico Vamos a ver si nos bañamos Después de 111 kilómetros de río Es un hilito de agua Me parece limpio Vamos a ver si nos permiten Si nos sacan Corriendo Vamos a ver si nos Bueno Por aquí dentro Nos faltan 4 kilómetros Por eso Para Información Ah, se utiliza Bolsón 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 150 kilómetros Maitén 85.6 Ñorquínco Que es donde vamos nosotros 52.6 Usted está aquí Río Chico 8.4 kilómetros A la derecha Claro, pero bueno Y Bariloche 271 kilómetros Si le puedo hacer zoom A ver cómo está el baño Después de ¿Cuánto hicimos? Ciento y pico, ¿no? 140 Uh, las mochilas Ciento y pico kilómetros De Todo, ¿eh? Quedó hermoso, ¿no? Miró Una onda rústica Y bueno, lo vas a tener que limpiar Para usarlo Pero vos perdiste la apuesta Mira Tú también perdiste la apuesta Mirá cuánta caca de conejo Mirá Yo estaba más perfumada La temperatura Esta fue a cerrar la sola Este es el camino obligado De estos animalitos En Notac Que vienen a beber agua Vamos a ver si nos podemos pegar Un jarrazo acá Vamos a ver si nos podemos pegar Que belleza Por ahí podemos poner el puentón Por ahí podemos poner el puentón Encontré una entrada Voy a buscar la camioneta Que la dejé allá Así nos podemos bañar Allá está la caracola Ahí al costado A la derecha A la izquierda 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 Vamos a llevar la camioneta Para allá Vamos a dar una ducha Con un balde Con un balde obviamente Porque nos comimos todo este ripio Todavía nos falta Pero bueno Por lo menos nos pegamos un jarrazo Y lavamos un poco la camioneta Descargamos de agua el inodoro Hacemos todo eso Y después seguimos viaje Hasta Bariloche Hasta Bariloche Y después nos vemos Y después nos vemos A la izquierda A la izquierda Y después nos vemos A la izquierda Ya van 160 kilómetros de ripio Estamos por entrar a un pueblito georquínico Son las ¿Qué hora es? 17.57 17.57 Casi las 18 9 de la mañana Paramos a bañarnos Con Río Río Chico Río Chico Falta poquito Para la Ruta 40 Bueno Llegamos a New York 5 166 kilómetros de ripio Y ahora 5 Es ¡Gracias! 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 Escuela número 342 ¿Y tal? En aquella vez en la comisaría, ¿no? Ah, un Westeruño ahí en la esquina Correo Hospital Correo Centro de Igué Ya dice Subcomisaría 73 ¿Cuál será la ruta? ¿La noche es la derecha o la izquierda? Banco Patagonia No sé si seguimos o hacemos la noche acá, ¿qué te parece? ¿Qué hora es? ¿Dijimos 18? Nos quedan... Nos quedan... Nos quedan 3 horas de luz El próximo pueblo A ver, vamos... Vamos a hacer cuenta 35 kilómetros 35 kilómetros Sí Eh, hacemos 35 kilómetros 3 horas Sí, me sigo hablando, no hay problema No, quería dar una vuelta acá en la plaza a ver qué onda a ver si hay algún negocio de vida A ver, mirá A ver, mirá Escuela número 29 Comisaría, Municipalidad Una capillita La municipalidad La municipalidad Hogar de día, mirá Yo Voy a dar la vuelta acá Vamos a agarrar la retaguardia Como navega la caracola en segunda, eh Sí Ve trabajo, alegría, honestidad, solidaridad Un paseíto por... New York, King, Costa Con linchito cerrado Acá donde ven estos mundines Qué chiquito Mirá, teléfono publico Mirá, vos, un teléfono publico Hacía rato que no veíamos uno de esos, ¿no? Biblioteca Popular Biblioteca Popular Mercadito Agelén Hola Escuela ESRN 110 Escuela Superior Me mató con la sigla esa La secundaria normal será Esa 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 Fue la secundaria normal Lo inventemos mejor Ah Bueno, creo que agarramos a la 6 y seguimos, ¿no? Sí, seguimos Marcame donde está la 6 y seguimos ¿Ves? Maitén Ahí está, mirá, Maitén 6 En la secundaria Se nota que estamos llegando al Maitén Que belleza, ¿no? Bueno, entramos al Maitén Vamos a dar una vueltita por acá Asfalto Asfalto, asfalto, que lindo se siente el asfalto El querido y no también ponderado Macadam Ah Ya tenemos la La entrada Esa vendría a ser la entrada de la 40, ¿no? Aquella El Maitén Está navideño Entramos por atrás Todo el mundo entra por acá Tendríamos que dar la vuelta y... Mirá, hay otro trochita ahí, mirá Qué carajo, son réplicas o son todas las mismas empresas Ah, mirá, hay un montón de trochitas Ahí, Caparolelo 42 Camping Ahí enfrente Nosotros no usamos camping A no ser que sea muy barato O muy necesaria O muy necesaria Bueno, voy a dar la vuelta y voy a entrar al Maitén Y me voy a ir Miramos un poco Entramos al Maitén Venimos todos en Inflin Al Maitén Si Amor Si Disculpa Si 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 con el sol no se vio bien ahí hay todo un recreo oficina deforme ah, para aquel lado queda Buenos Aires chico para la izquierda ¿para la izquierda? sí Buenos Aires chico se llama esto deja bajita ¡Vamos! ¡Está hermosa! ¡Los flores! Sí Viernes sur ¿Vamos a poner una vuelta acá? Sí, porque allá es donde entramos o no? No, no, entramos porque entramos Vamos a poner una vuelta acá y allá Bueno, mostramos un poquito del Maitén El primer pueblito importante que entramos después de haber hecho 200 km de ripio Arrancamos con el ripio en... ¿Cómo era que se llamaba el pueblito ese? Arroviario Hasta Jacobacci De Jacobacci vinimos hasta acá por la ruta número 6 Vamos a agarrar esta intersección, hacemos otro poquito del Maitén Y llegamos acá y ahora continuamos Hacia Valeroche parando en algunos pueblitos El primero creo que era el hoyo Que nos dijeron que era muy lindo Y después continuaremos Así que este video se termina acá porque si no se va a hacer muy largo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!